Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas De esto que me está pasando no es normal ni es cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y el tiempo lo dirá, no estabas engañada ¡Eso! ¡Y otra vez! ¡Para toda la gente! ¡El arro y la sonora, che! ¡Fuego! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tú estás diciendo que yo por tu amor Estoy entristecido y me muero por ti Pero sos mentira, eso no es verdad Por eso yo vengo, vengo a aclarar ¿Quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿Quién te dijo a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida ¿Quién te dijo a ti que yo te quiero? ¿Quién te dijo a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma entristecida Entonces ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Tú ya lo sabes, no sabes mi querer Entonces ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Tú ya lo sabes, no sabes mi querer Entonces ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Tú ya lo sabes, no sabes mi querer Entonces ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Tú ya lo sabes, no sabes mi querer Claro que sí Ni de piedra, ni madera ¡Sú! ¡Va! Mi corazón puede ser muy alegre Muy triste, amoroso y gentil Sabe querer y por tanto Que ayer perdonó sus ofensas, su mal Pero no pudo entender Que le diera traición a cambio de su amor Y por eso te cambió Por otro corazón que siente como él Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si te parece igualito que cualquiera Mi corazón no es de piedra ni madera Sabe querer y olvidar a su manera Mi corazón no es de piedra ni madera Si te parece igualito que cualquiera Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, me has robado el corazón ¡Hey! Pretensiosa ¡Toma! Eres bonita, eres preciosa Eres la dueña de mis ensueños Tan primorosa como una diosa Derramas por doquiera tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños Y nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño Te juro bajaría las estrellas ¡Ajá! ¡Con sabor, con sabor! Ahora Alemo Te engañaste Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, me has robado el corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor Hermosa, pretenciosa, me he robado el corazón Así, así, y con mucho sabor Gerardo y la sonora hará vos ¡Fuero! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me das un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando recuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú No hace falta que me digas Si en tus ojos he leído La triste historia de mi amor Que poco a poco se ha extinguido Y dices que te vas Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Y dices que te vas Que ya no puede ser Aquí me quedaré Esperando un nuevo querer Adiós amor Llorando lejos está mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú crees que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Llorando lejos está mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Aunque tú crees que te seguiré Tengo mi orgullo y eso no lo haré Adiós, adiós amor Llorando lejos está mi corazón Llorando lejos está mi corazón Aunque te fuiste no guardo rencor Adiós, adiós amor Aunque tú crees que te seguiré Adiós, adiós amor Tengo mi orgullo y eso no lo haré Adiós, adiós amor Llorando lejos está mi corazón Adiós, adiós amor Aunque te fuiste no guardo rencor Adiós, adiós amor